Ayer, un equipo en Norteamérica, en plena Game Changers, es decir, la Liga Femenina, fue descalificado repentinamente por el uso de programas externos o cheats. Mucha gente está hablando de eso, pero es que además, yo investigando un poco, tengo una información exclusiva y confidencial sobre todo este tema, que la verdad, se las trae, es un auténtico pantano. Ahora veréis todo lo que he encontrado. Y nada, voy a hablaros un poquito primero de todo el caso de eso que ha trascendido a la vía pública, para que los que no lo sepáis, conozcáis el tema, y luego de todo eso que he encontrado, ¿vale? Por otro lado, agradeceros todo el apoyo que tuvo el vídeo de ayer, hablando sobre las composiciones. Un vídeo que me he currado mucho y está a la altura de nivel de la rutina de AIM que hice hace un par de años. Creo que os va a gustar y os recomiendo verlo. Y gracias a todos los feedbacks y los comentarios que me lo estáis poniendo. Así que nada, vídeo de ayer de las composiciones, que lo vais a agradecer, creedme. Y ahora sí, vamos con el caso. Bueno, pues ayer, en plena madrugada, a las 3 de la mañana, salió un comunicado de la Game Changers, ¿vale? Bueno, de Valorant NA, sobre la Game Changers Serie 3, que se estaba celebrando. Y es que dice que ha habido un altercado en el partido entre Nut Nut, que es el equipo que ha sido sancionado, y Complexity GX3, ¿vale? Dice que en este partido la integridad del anti-cheat se vio comprometida. Cuidado porque dice que se vio comprometida, y ahí lo deja. Dice que el juego no cumplía las regulaciones y las normas de la Game Changers, y que se ha dañado la integridad competitiva, y que el equipo de GX3 va a tener una victoria por forfeit. Es decir, que pasan y queda Nut Nut descalificado, ¿vale? Y que además Riot va a iniciar una investigación, ¿vale? Bastante contundente, deja muy claro que el partido lo han perdido, Nut Nut. Quiero que veáis ahora en pantalla, lo estaréis viendo, pues todos los equipos, bueno, todo a lo que se ha enfrentado Nut Nut, han ganado incluso a Disguised GX, a Wildflowers. Es verdad que perdieron contra Shopify Rebellion, pero bueno, que insisto, es un equipo que está dando bastante, o estaba dando bastante guerra, y bueno, creo que es por eso, porque está en boca de todos, ¿no? Porque es un equipo que ya la gente estaba hablando bastante de él. Ahora os voy a poner en pantalla, para que lo que veáis, algunas jugadas de Malibunu, que es la chavala, supuestamente, que se le ha acusado de uso de chetos. Esta es una de las plays que hace en Heaven, ¿vale? Veis aquí, hace cuatro kills bastante rápidas. Huele un poco, pero bueno, puede ser una persona muy buena, un Demon One, y bueno, es una cuesta rápida, como veáis, tampoco es absolutamente nada concluyente. Aquí tenéis otra jugada, esto quiero que sepáis que lo hace a uno de vida, ¿vale? Fijaros bien, le dejan a uno de vida, mata a uno, mata a dos, mata a tres, y el cuarto se abre directamente para buscarle, y también le da Headshot. Cuatro kills a uno de vida. Y aquí las vemos contra Version One, uno de los mejores equipos females que hay actualmente, que se hace un Ace, ¿vale? Aquí vemos a Florester, que la conoce, y aquí vemos a Malibu, que mata a Florester. Yo veo que Florester en todas las que no lo hacéis. Tiene una Flash, una enurar, Malibu ahí mata a una. Vale, ahí hay un trackeo raro, se tira la granada, que por cierto, la tira bastante mal, y luego sale y se hace ahí el Ace. Y aquí otra play de la misma jugadora, ¿vale? Es una play, como veis, rápida, que, insisto, para mí no es algo como que por sí sola es como va cargada, ¿no? Bueno, como veis, hay algunas que sí que son bastante raras, cantosas, otras que no tanto, que puede ser una muy buena jugadora, y bueno, todo el mundo ha empezado a especular sobre eso, pero enseguida, cuando se paró el partido y salió ese comunicado, pues todo el mundo empezó a hablar a la escena. Y sobre todo, a mí lo que más me entristece de todo esto es que una iniciativa preciosa que hace Riot y Valorant con la Game Changers se vea envuelta en este altercado, ¿no? Y se empiece, pues un poco, a ensuciar toda su imagen y demás. De hecho, Boo Hogland ponía un mensaje que dice, entonces, podemos dejar de decir que la Game Changers siempre tiene drama, os recuerdo que siempre tiene drama, porque en las antiguas ediciones también ha habido problemas de gente que usaba cheats, gente que, personas de género no binario, que misteriosamente, evidentemente para los que no os sepáis, pueden participar chicas, pueden participar gente no binaria, etcétera, ¿vale? Porque Riot quiere ser una competición bastante inclusiva, y yo lo entiendo perfectamente, me parece un buen punto, pero claro, lo que no se tiene que permitir es evidentemente que gente que dice, oye, me siento no binario, participo, y cuando gano o pierdo, después pasa el tiempo y digo, oye, ya no me siento no binario. Entonces, es como raro, y evidentemente entiendo que cuando se intenta hacer con un propósito fraudulento, como todo en esta vida, pues tomen medidas, ¿no? Pero bueno, ha habido como mucha drama con todo esto, y bueno, él decía, podemos dejar de decir que Game Changers siempre tiene drama cuando es casi exclusivamente de América del Norte, de donde proviene la mayor parte del drama, también daña la reputación de otras regiones, y puede hacer que las organizaciones duden más a la hora de invertir. Y ahí está el problema, porque bueno, evidentemente, ya os digo que toda la escena ha estado hablando de esto, y es bastante, bastante duro. Pero es que, cuando me empecé a, yo me empecé a rayar un poco, ¿vale? Porque esto es lo que todo el mundo sabe, que ha saltado el anti-cheat, que han baneado a una jugadora, o han descalificado el equipo. De hecho, una de las jugadoras, que se llama Shan, ha puesto el siguiente mensaje público, para que lo veáis, ¿vale? Ya os digo que Shan es una de las jugadoras del equipo. Y dice lo siguiente. Conocí a Malibu, que es la susodicha, literalmente dos semanas antes del Game Changers 3, y ni una sola vez pareció que estuviera utilizando cheats. Tenemos cero contexto, y realmente no tenemos idea de qué encontraron, o qué ha sucedido realmente. Si estaban haciendo trampa Millie, Katie y yo, literalmente, los acabamos de conocer, y reconstruimos Nut Nut, solo para que, eh, para tirar con el Game Changers, y nos divirtiéramos. Si quieres hatearnos, eh, lo entiendo completamente, pero todos no teníamos ni idea de nada de esto. Eh, si quieres odiar, lo entiendo completamente, pero, eh, no teníamos ni idea ninguna de estas tres, eh, quién era este jugador, ¿vale? Entonces, eso acaba ahí. Mucha gente, pues, evidentemente, le ha hateado a Shan, a Shan, hay gente que no, eh, hay de todo, ¿no? Yo, personalmente, creo que al que hay que hatear realmente es por el que se ha saltado el anti-cheat, porque puedo llegar a entender, aunque sea raro que estés jugando con un compañero cheto, puedo llegar a entender que a lo mejor no lo sabes, ¿no? Porque es verdad que hay compañeros que lo pueden decir a los otros compañeros, pero hay gente que se lo puede callar porque no quiero que le sepa más gente. Entonces, yo le concedo el beneficio de la duda y lo puedo llegar a entender. Hasta aquí todo bien, ¿vale? Pero a mí lo que me empezó a rayar con todo este tema es que en algunos sitios, como por ejemplo Desierto, yo leía que realmente lo que había pasado no era que había saltado el anti-cheat, sino que simplemente había sospechas, tal, y se había interrumpido el partido y se había hecho una mini-investigación y a raíz de eso se condenó con esto, ¿no? Entonces, yo ahí me empecé a rayar y dije, pero a ver, no entiendo. O ha saltado el anti-cheat o no ha saltado el anti-cheat. O sea, no entiendo nada. Entonces, empecé a investigar bastante y empecé a hablar con gente que, pues, es, digamos, cercana al equipo, del equipo, etc. No puedo decir tampoco mucho más. Total, que investigando un poco, me han comentado que al parecer el por qué realmente ha saltado todo esto es porque se ha descubierto que Malibu jugaba antes bajo el nombre de Spass, ¿vale? Y este tal Spass fue baneado por hardware ID, ¿vale? Entonces, fue baneado por hardware ID y no podía jugar. Y no sé qué manera, entiendo que cambiando el ordenador o lo que sea, se cambió el nombre y todos los periféricos y todo el hardware para poder jugar con el nombre de Malibu, ¿vale? Que es la jugadora afectada, o la que dice que es la jugadora afectada. Para evadir el ban y pidió que le hicieran trials para Nut Nut. Fue Summer Time, ¿vale? Quien trajo a Malibu y le contó a todo el equipo, pues, que les conocía y que era amigo o amiga suya, ¿vale? Entonces, lo que se está empezando, me han dicho, es que realmente los que pueden llegar a ser culpables son Malibu y Summer Time porque el resto, como bien decía Sean, ni Sean, ni Katie, ni Meili tenían idea de nada, ¿vale? Entonces, esto, al parecer Riot lo descubrió mientras estaban jugando en la partida, ¿vale? Que esta persona, el Summer Time, perdón, el Malibu o el antiguo Spaz estaba jugando y decidió tajar y decir, oye, no podéis seguir jugando, esto no puede celebrarse y paró todo, ¿vale? Entonces, al parar esto, parece ser que lo que se dice es que ningún jugador está... No, o sea, voy a reformular esto porque es complicado de decir. Parece ser que, en ese caso, el Hardware, o sea, el Vanguard no detectó que hubiera ningún cheater en la partida. Simplemente, por lo que se paró el partido es porque se estaba intentando evadir un baneo del Vanguard del tal Spaz. Esto no quita que, a lo mejor, Malibu también llevara cheats, pero no saltó el Vanguard en estos partidos de la Game Changers, ¿vale? Es decir, el Vanguard saltó, o sea, saltó en su día cuando él era Spaz, ya estaba fichado por Hardware y ahora volvió a saltar. Evidentemente, yo creo que una persona que en su día le banean con Hardware Ban, que es el tal Spaz este, si ahora vuelve a jugar, lo más seguro es que también esté cargado, ¿no? Pero, es decir, que todas estas jugadas que están saliendo realmente no ha llegado a saltar el Vanguard. A lo mejor, en el mejor de los casos, son hasta legales. O a lo mejor no, porque insisto, no es que haya saltado el Vanguard, sino que simplemente esta persona ya tenía un baneo y bajo ningún concepto se le iba a dejar competir. Personalmente, lo que yo creo es que esto es todo una pantomima. Me da la sensación a mí de que se han juntado tres personas, han cogido a dos, no se han cercilado bien de que realmente pudieran ir cargados. El Spaz este le pillaron en su día, se cambió el PC y ha decidido que le parecía gracioso meterse con el nombre de Malibú, con el tal Samertan, que creo que también podría llegar a conocer esto. Y jugaron y, bueno, les pillaron por, insisto, esa evasión del backband, pero ni mucho menos se sabe a fin de cierta que llevaran chetos. A mí, si me preguntas, yo te diré que las jugadas son bastante sospechosas. En definitiva, simplemente abogo porque no echéis más leña al fuego. Creo que Riot ha hecho lo correcto. Creo que es una grandísima iniciativa el Game Changers y que haya gente como esta, simplemente lo que tenemos que repudiar es a estas personas y no quitar mérito a la iniciativa, ni a la organización, ni a Riot, ni a Valorant, que, dadas las herramientas que tienen, actúan como buenamente puedan. Yo, personalmente, estoy viendo la Game Changers no todos los partidos, pero sí bastantes partidos y me parece, me encanta el Game Changers y os lo digo en serio y lo he traído varias veces al canal y me parecería duro que se dañara más o se la pidiera más todo esto simplemente por casos como estos que, insisto, en cada Game Changers que pasa, sucede algo por así. Así que, por ejemplo, así que nada, que la gente empiece a madurar porque, de verdad, que lo necesitan. Un beso muy grande. Ponedme en los comentarios qué pensáis al respecto y nada, seguiremos desde aquí cubriendo todo lo que se sepa. Un beso muy grande y hasta pronto.